La Agencia Europea de Medicamentos comenzó a evaluar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech para adolescentes de entre 12 y 15 años. El organismo informó el lunes que el resultado del proceso se espera para junio, a menos que se necesite información adicional. Ambas empresas habían presentado una solicitud similar en abril en Estados Unidos para ampliar la aprobación de emergencia concedida por el regulador de ese país. Las peticiones se basan en los datos de un estudio clínico de fase 3 publicado a finales de marzo que muestra una eficacia del 100% de la vacuna para prevenir la enfermedad en este grupo de edad. También afirma que el inmunizante fue generalmente bien tolerado. Actualmente no existe ninguna vacuna para los niños, que están menos expuestos a los casos graves de la enfermedad y cuya vacunación no ha sido una prioridad hasta el momento. Sin embargo, representan una porción importante de la población y expertos consideran que también deberían ser inmunizados para frenar la transmisión del virus. En el caso de los niños de 5 a 12 años, BioNTech prevé que haya más datos clínicos en julio. Los resultados de un estudio sobre niños aún más pequeños podrían estar disponibles a partir de septiembre.